Elecciones 2024. La democracia es el red. Muchas veces no se da el servicio de calidad que uno quisiera, pero bueno, les ofrecemos una disculpa por estas payitas que se están generando en la transmisión. Pero bueno, vamos a platicarle que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz Ledo, encabezó el encuentro ciudadano en el Parque Las Mandarinas, en la ciudad de León, en compañía de la también candidata por la presidencia municipal de la capital del Calzado, Alejandra Gutiérrez Campos. La banderada del PAN PRI-PRD resaltó que pues lo más bonito es que me siento acompañada por las mujeres guanajuatenses. No voy a pues llegar sola, así lo dijo. Ustedes van a ver que pues vamos a lograr que este municipio, Guanajuato, estén cada día mejor. También mencionó que Ale, Marisa y ella, en este caso, el Denise, habrán de hacer un equipo importante para poder llevar mejoras al municipio, al municipio de León. Dijo, me siento muy orgullosa de poder compartir este camino con una mujer que admiro por su trabajo, una mujer que se la ha jugado por León y que me consta, es una mujer que no se raja, es una mujer inteligente que va a seguir construyendo el mejor León para nuestras hijas e hijos. Somos el equipo que ha recorrido los 46 municipios de Guanajuato. Porque alguien que quiere gobernar este estado, tiene que conocerlo, tiene que escuchar a su gente. En equipo, trabajando juntas, ustedes van a ver que vamos a lograr que este municipio de León y que Guanajuato estén cada vez mejor. Y otra vez, como siempre, Guanajuato va a dar la cara por México. Y a mí no me queda duda que aquí vamos a ganar, vamos a estar festejando el 2 de junio. Porque la gente ya nos dio su confianza, porque la gente sabe donde hay proyecto y visión de futuro. Pues vamos con todo. ¡Que viva Guanajuato! ¡Que viva México! ¡Que viva León! ¡Que viva México! El Partido Verde Ecologista de México y el PT, en compañía de su asesor y exsecretario de la Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, anunció que el plan de seguridad en su gobierno estará integrado de cuatro ejes. Prevención social de la violencia, atención de las causas, reforma integral al sistema de justicia estatal, nuevas capacidades para una nueva policía y coordinación permanente con las instituciones de la Federación. Alcaraz Hernández precisó en el primer eje que es urgente generar las condiciones de seguridad y productividad en el Estado con los empresarios de Guanajuato. También dijo que para tener esto es lograr que los trabajadores obtengan mejores salarios. Agregó que se construirán 50 centros, raíces, red de arte, innovación, comunidad, educación y saberes, que serán precisamente espacios culturales con guarderías, áreas recreativas y centros comunitarios de atención de la drogadependencia llamados Nuestra Gente. Vamos a dotar, como tú bien lo decías, Omar, a nuestros policías de capacidades de investigación, capacidades de inteligencia, a reorganizar completamente la fiscalía, ampliar las dependencias y estas fiscalías especializadas como la desaparición de personas, la de violencia de género, la de secuestro, etc. Tres, nuevas capacidades para una nueva policía. Vamos a triplicar el número de policías en el Estado, pasando de los 4 mil que se tienen en este momento a 12 mil, con más y mejor equipo, más capacitados, mejor pagados. Vamos, amigas y amigos, por la mejor policía del país, fortaleciendo la capacidad, la policía de reacción, creando unidades especializadas contra el delito de la extorsión y en perspectiva de género. Bueno, dejamos el tema de las candidatas al gobierno del Estado y regresamos al municipio de Silao, porque aquí la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato a la presidencia municipal, Melanie Murillo Chávez, insistió en que ella se encargará de rescatar los espacios deportivos abandonados y garantizó que nunca se utilizarán para ferias u otras finalidades ajenas al fomento del deporte. Señaló que la actual administración cerró, pues, de manera arbitraria el campo municipal de fútbol y decidió celebrar la feria por tercer año, pues, en este espacio deportivo, es allá, precisamente, en la unidad deportiva ubicada por el Boulevard Balleres, clausurando dos opciones recreativas que tanto niños como juventud exigen recuperar, dijo, con toda seguridad, les digo que sí viviremos en Silao, en paz. Estoy planteando rescatar la unidad deportiva y construir 50 canchas en el primer año de ejercicio gubernamental para reforzar los esquemas de prevención desde la sana convivencia. Dentro del eje temático Silao Seguro y en Paz de su plan de rescate Silao 2024, Melanie Murillo Chávez también destacó que se debe crear una policía rural para no dejar descobijado a las comunidades y conocer cada uno de los caminos y liderazgos en cada una de ellas, contemplándose la instalación de una comandancia allá en la comunidad de la aldea. Y el candidato de Morena a la presidencia municipal de Silao, Carlos García Villaseñor, visitó por la mañana de ayer a los habitantes y comerciantes de Obregón, Palma y Laurel. En la tarde estuvo en Lucero de la Pila, Nuevo Refugio, y concluyó actividades en el fraccionamiento La Huerta. En Lucero de la Pila se comprometió a solucionar el tema del agua que aqueja a esta localidad. Además, expresó su interés por seguir impulsando el campo. En Nuevo Refugio, los vecinos salieron con gusto a recibir a Carlos García Villaseñor, a quienes le solicitaron apoyo para mejorar las vialidades. También la petición que el candidato se comprometió a realizar, así como la regularización de predios. Acompañado del candidato a la diputación local por el octavo distrito, Ernesto Millán, Tito Millán, García Villaseñor, refrendó su comportamiento de seguir transformando a Silao. Magdalena Palafoz, líder de la comunidad Nuevo Refugio, recordó que administraciones anteriores no habían apoyado, pero cuando llegó Carlos, el gobierno le dio vida a estas comunidades. En el fraccionamiento La Huerta, Carlos García se comprometió a pavimentar dos calles y terminar la segunda etapa de la calle que conecta con el Hospital General y La Curva. En muchos lados podemos tener esos parques y la verdad es que yo no me quiero imaginar el esfuerzo que han hecho todos ustedes por tener esta iglesia de San Juan de los Lagos aquí. Imagínenselo con un atrio y con un parque aquí alrededor, con árboles, bancas y todo esto. ¿Estaría bonito, sí o no? Yo creo que hay muchas cosas que nos podemos hacer, pero como les digo, la parte más importante es escuchar todas las propuestas, priorizarlas y con mucho gusto vamos a poder hacer la calle Durandos que nos decía Lucía y la calle Aguacates que falta por aquí también.